Hola mis amores, bienvenidas de vuelta a mi canal. Hoy vamos a hacer este look con un color bronze y muchas pestañas y un labial azul. Entonces, vamos a comenzar. Ya tengo mi base corrector y mis cejas puestas. También me puse prebase de sombra y polvo, disculpa. Pero desafortunadamente me cayó polvo en el ojo, entonces va a estar rojo durante el video entero. Voy a comenzar utilizando esta paleta de Urban Decay llamada Vice 4. Y voy a usar este pincel de difuminar con el color Bitter. Lo voy a poner en los lados del párpado móvil y en la cuenca. Y voy a comenzar a difuminar. Verán después que voy a cambiar el pincel y voy a utilizar uno nuevo que compré de BH Cosmetics. Es el 1.28. Es un pincel más grandecito y perfecto para difuminar los colores para que no se vean tan fuertes. Ahora voy a utilizar el color Delete con este pincel Sephora Pro. Es el número 27. Y voy a hacer básicamente lo mismo que con el otro color, pero no lo voy a difuminar hacia afuera tanto. Y ahora voy a comenzar cambiando los pinceles para poder difuminar bien los colores, así no tener líneas a donde comienzan y terminan los dos colores. Ahora voy a utilizar este de NYX. Se llama Bedroom Eyes con mi dedo. Y lo voy a poner en el centro del párpado móvil y difuminar. Ahora voy a coger estos tres colores, Bone, Framed y Discreet, con otro pincel, este es de Real Techniques, y voy a ponerlo como para iluminar abajo de la ceja. Ahora voy a utilizar esta brocha de BH Cosmetics, el 1.25, para quitar el polvo que dejé abajo del ojo. Y voy a coger Delete con este pincel bien pequeñito para ponerlo en la parte de afuera y de adentro, de abajo del ojo. Y voy a coger el color de NYX, el Bronze, y lo voy a poner en el centro con otro pincel más chiquito. Y con un pincel un poquito más grande, de Anastasia Beverly Hills, voy a coger el color Bitter y voy a difuminar. Ahora estoy utilizando estas pestañas de Tarte. Son el estilo Goddess, y voy a poner un poco de rímel. Este es de YSL, el Vinyl Couture Mascara. Voy a poner este polvo amarillo para iluminar abajo de los ojos. Este es otro pincel de BH Cosmetics, el 1.24. Ahora voy a coger este de Bare Minerals con el color del centro para darle un poco de color a la piel y un poco de transición a los contornos de mi cara. Ahora utilicé un poco de polvo de Airspun para corregir algunos errores que comenté con el bronzer. Y estoy utilizando el Hoola Bronzer para hacer el contorno de verdad. Eso es para cortar las áreas de la cara. Voy a utilizar este rubor de Milani llamado Luminoso, disculpa. Y voy a utilizar este iluminador de Becca que es precioso. Se llama Champagne Pop. Fue una colaboración con Jaclyn Hill. También lo voy a utilizar en el centro de la nariz para darle más forma. Estoy utilizando dos labiales. Primero utilicé Designer Blue. Es un azul, pero no me gustó tanto el color. Le puse por encima el color In The Spirit, que es un color negro, para oscurecer el azul un poquito. Y con eso, disculpa, ya hemos completado este look. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, por favor, denle deditos para arriba. Comenten y suscríbanse para más videos. Y las veré para la próxima. Bye, bye.